Hola a todos bienvenidos a la décima clase de música en cuarentena para mis estudiantes de sexto grado esta clase corresponde a la semana del 8 al 12 de junio antes de empezar por favor lean bien la guía de trabajo autónomo para entender qué es el trabajo que vamos a hacer hoy con esta clase de hoy vamos a iniciar la segunda unidad del programa de música de sexto grado la segunda unidad se llama componemos música para nuestra propia celebración y el propósito es proponer ejecutar y dirigir un montaje grupal sobre una temática de importancia para el grupo la idea original de esta unidad era que en pequeños grupos en las clases normales creáramos algunas canciones sobre temas que a ustedes les interesan pero ahora me va a tocar a mí tratar de ir adaptando un poco lo que nos piden en el programa para poder hacerlo durante esta época de cuarentena y sobre todo porque no vamos a poder reunirnos en grupos para hacerlo tal vez estén escuchando un poco de ruido en el ambiente es que ahorita está lloviendo bastante fuerte incluso están cayendo truenos entonces si escuchan un sonido raro ignórenlo es eso que está pasando vamos a repasar las canciones lluvia y la escalera que habíamos visto en las clases anteriores yo voy a ir poniendo las posiciones y diciendo los nombres vamos a tocarla despacio para que los que se enredan todavía la puedan tocar bien recuerden soplar suavecito para que suene mejor la canción tener la posición correcta del cuerpo y hacerlo a la velocidad a la que vamos todos vamos a empezar como les dije con lluvia cuento 4 1 2 3 4 si si la sol la si la si la y ahora vamos a hacerlo con la escalera cuento 2 para empezar listos 1, 2, si, la, si, do, re, 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 si, la, si, do, si, 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 do, si, do, re, do, si, la, sol, la, si, sol. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo, donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta es, ¿cuáles son las medidas de higiene necesarias para protegernos de la COVID-19? Y la segunda pregunta, ¿qué mensaje me gustaría dar a las personas en este tiempo de cuarentena? Vamos a hablar un poco sobre cómo se crean las letras para ponérselas a música. Vamos a hacerlo de una manera más fácil. Vamos a ponerle letra a canciones que ya están compuestas, o sea, canciones que ya conocemos. Lo que tenemos que hacer es tratar de que las palabras vayan calzando con la música. Voy a darles cinco consejos que nos servirían de utilidad para poder crear letras para canciones que ya están hechas. El primero es tararear. Tararear es cuando hacemos una canción con la boca pero sin decir la letra. Por ejemplo, tararear la canción lluvia sería ¿Ok? Entonces, mientras nosotros vamos tarareando la canción, vamos pensando en palabras que nos puedan calzar, que nos puedan servir para meter aquí, para meter en la otra parte de la canción, etc. El segundo consejo es equivocarse. ¿Qué significa eso? Hacerlo varias veces, aunque nos suene mal en la cabeza, el hacer una letra varias veces nos va a servir para ir mejorándola. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de que ahorita está lloviendo mucho, entonces Ahora está lloviendo mucho, suena raro por el mucho, ¿verdad? Ahora está lloviendo mucho, si lo dejéramos hablado, sonaría Ahora está lloviendo mucho, entonces suena raro. Entonces vamos a tratar de pensar en otra. Ahora, ahorita está lloviendo un montón. Ah, ven, ahí sí calza. Entonces, equivocarnos, hacer, tratar de escribir una frase, calzarla con la música, si no calza, cambiarla, mover una palabra, mover la otra. Usar sinónimos también es muy importante. Y eso nos lleva al tercer consejo, que sería usar sinónimos y palabras similares. Porque, por ejemplo, en esta que yo hice, ahora está lloviendo mucho, es el mismo significado. Es el mismo significado que yo dije, ahora está lloviendo un montón. Significa lo mismo, que llueve mucho, mucho, mucho. Pero, al cambiar las palabras, yo puedo calzarlas mejor con la música. El cuarto consejo, pensar en títulos o temas. Entonces, ir pensando diferentes títulos o diferentes temas que va a tener mi canción, para yo así, irla acomodando a la música. Entonces, ah, me gustaría hablar de esto, me gustaría hablar de lo otro. Entonces, ahí me voy moviendo, cambiando palabras, cambiando temas, cambiando títulos, para que la canción suene mejor y calce mejor dentro de la canción. Y, lo que estamos haciendo ahorita, de crear una letra, desde una música que ya existe, eso se llama seguir un patrón. Podemos escuchar una canción, que ya tiene letra, y decir, mira, esto me suena así, así, así. Entonces, podemos cambiarle a esa canción, usando el patrón de la letra que ya existe. El problema con lluvia, que es la que vamos a usar hoy, es que no tiene una letra definida. Pero, podemos usarla, y podemos crearle letras a casi que cualquier música que exista. Ahora, lo que vamos a hacer entonces, es crear una letra que se pueda cantar con la música de lluvia. Esa letra que quiero que, por favor, tenga un mensaje. Va a ser, sobre las medidas de higiene contra la COVID-19, o algún mensaje que le queramos dar a las personas. Como que vamos a salir pronto de esto, que den su mejor esfuerzo, un agradecimiento a los doctores, etc. Con la música de lluvia, vamos a tratar de crear una letra, para enviar este mensaje que queremos. Medidas de higiene contra la COVID, o algún mensaje para la gente en cuarentena. Voy a tocar la canción una vez más, para que ustedes la escuchen y se puedan guiar. Así, cada vez que van inventando la letra, pueden repetirla y devolver el video, para escribirla. Entonces, ya saben, pueden devolverla y tratar de calzar letras con eso. Ahora, voy a decirles una letra que yo inventé, que calza con esa música. Dice así. Ok, ven, la letra que yo hice, la adapté a la música de lluvia. Cuando hayan terminado la letra, por favor, me mandan un audio, donde me enseñan esa letra que crearon. Puede ser cantándola con la música de la canción, me gustaría más que fuera así. O si les da vergüenza, puede ser solo leyendo la letra, nada más leyéndola. Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo, donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse. Esas son las que se contestan con sí o con no. A partir de la guía de esta semana, voy a agregar una sección en la que vamos a reflexionar en qué etapa del proceso del indicador de los aprendizajes esperados nos encontramos. Entonces, leen la información que dice ahí y ustedes mismos van a decir si se encuentran en la etapa inicial, en la etapa intermedia o en la etapa avanzada. Recuerden que si tienen alguna duda sobre la creación de la letra, pueden consultarme. O pueden, por ejemplo, si están trabados en alguna parte, una letra que no les calza muy bien, pueden decirme. Profe, yo hice esto. ¿Usted me puede ayudar ahí cambiándome alguna palabrita para que me quede más bonito? No es que yo les voy a hacer el trabajo, ¿verdad? Sino ayudarles. Si se traban en alguna cosa, yo les puedo ayudar para que puedan terminar. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.